El modelo de Hecke-Brown y la implementación del cálculo de coeficiente de seguridad por el método de reducción de parámetros resistentes. Repasemos cómo es el método de reducción de los parámetros resistentes. Tenemos un problema de valores de contorno, como este, y lo tenemos calculado y en equilibrio. Y lo que hacemos es correrlo una y otra vez con parámetros resistentes cada vez menores, hasta que no se puede alcanzar el equilibrio. En este esquema, por ejemplo, tenemos esta como recta de resistencia intrínseca inicial. Y si ponemos un factor de seguridad de 1.20 es lo mismo que bajar la pendiente 20%. 1.40 es esta. Y cuando, por ejemplo, llegamos a 1.50 de reducción de parámetros resistentes, vemos que ya no se alcanza el equilibrio. Informamos 1.50 como el coeficiente de seguridad de este problema por el método de reducción de parámetros resistentes. En el caso del modelo de Hecke-Brown, eso es más complicado que con Morcoulomb. Con Morcoulomb tenemos que la resistencia al corte S es C más sigma tangente de phi. Por lo que es fácil definir una resistencia al corte reducida como C más sigma tangente de phi sobre el factor de seguridad. Pero en Hecke-Brown tenemos esta fórmula. Y acá no es unívoco. No sabemos si tenemos que dividir por factor de seguridad acá, afuera, si también hay que ponerlo acá adentro. O si, por ejemplo, hay que reducir el término M, que es el que representa a la fricción, o el término S, que es el que representa a la alteración del proceso. Acá no es nada claro dónde ponemos el factor de seguridad. La única manera de recuperar esta expresión tan simple y clara, que además es la que está consistente con las normas, por ejemplo, de Eurocódigo, la única manera es entonces convertir a Hecke-Brown en Morcoulomb, que podría ser una resistencia al corte que es igual a C más sigma tangente de phi, pero phi es función de la presión. O sea, la línea negra del criterio de Hecke-Brown se recorre con rectas secantes en la que este puntito va recorriendo aquí, cambiando el ángulo de fricción interna para reducir la curva sólida color negro. Eso lo vimos en otro módulo. Implementación en FLAC, lo que hay en FLAC es un modelo de Marculón, pero en vez de parámetros secantes como los que acabo de describir, son parámetros tangentes y se aplica en la regla del flujo de Fermir-DeVos. De manera que se define una cohesión tangente y se define un ángulo de fricción interna tangentes y a estos se les aplica el criterio de factor de seguridad. Aunque numéricamente es un poco menos estable que el empleo de parámetros secantes, es razonable y puede ser, digamos, comprendido sin mucho debate. La implementación en ERS es, en cambio, mucho más controversial. Se define una resistencia al corte reducida, con un asterisco, que es igual a la resistencia al corte y dos factores de seguridad, donde la resistencia al corte se calcula con esta fórmula. Que como se ve, no hay cohesión, no hay tangente de FIS, una fórmula compleja. Después se reduce la resistencia a compresión de la roca intacta solamente, entonces acá aparece un asterisco, y esto no se hace en esta fórmula, se hace en el criterio, en la fórmula general de Hecke-Berau. O sea, se corre el problema resolviendo cada vez con un factor de seguridad mayor, se va reduciendo la resistencia a la compresión simple, de todo el problema de valores de contorno, y se calculan cada vez unos valores de M y S que minimizan el error entre la resistencia al corte reducida con la fórmula que queremos, y la resistencia al corte reducida con la aplicación de una reducción a sigma 6. Ok, esencialmente entonces, para toda la malla, se busca qué valores de M y S minimizan un error. Pero esto se hace integrando hasta la máxima tensión normal que se ve dentro de la malla. Quiere decir que si yo hago una malla más grande para el mismo problema, puedo tener un factor de seguridad diferente. Esto es muy controversial. Prefiero dejarlo aquí, sigo adelante. La implementación en Plaxis tiene una función de fluencia de Hecke-Brown que se reescribe de esta forma para poder, disculpa con eso, para poder, se reescribe de esta forma para poder aplicar un factor de reducción aquí adentro. O sea, a todo este término. No es muy diferente que aplicar un factor de reducción a la resistencia a la compresión simple, pero solo se aplica acá afuera, no se aplica acá adentro, por ejemplo. Luego, con esto se calibra un ángulo de fricción interna tangente, acá esto quiere decir derivada respecto de sigma, de esta función rara. Y se obtiene una relación, vean la referencia, Benz 2008, se obtiene una relación entre este coeficiente de reducción y el factor de seguridad que estamos buscando. Este método es un poquito más, tiene una justificación matemática bastante más sólida, pero también tiene una cantidad de inestabilidades numéricas que pueden tener resultado significativo en la marcha de los cálculos. Hecke-Brown como Mor-Coulomb con Phi de P. Si pudiéramos reescribir, de hecho hemos mostrado un módulo anterior que podemos reescribir a Hecke-Brown como Mor-Coulomb con ángulo de fricción interna dependiente de la presión, entonces podemos usar la definición clásica de factor de seguridad en donde lo que hacemos es reducir la tangente manteniendo este punto constante. O sea, escribimos la fórmula como sigma más Cp por tangente de Phi de P y esta la podemos reducir sin ningún problema. Para una cierta presión, entonces si yo tengo esta tangente y la reduzco con un factor de FS 1,5 o 2,0, la curva negra del criterio original de Hecke-Brown va a parar a esta curva o a esta curva para cada uno de los dos factores de seguridad. Esto es un procedimiento que es completamente consistente y resuelve completamente el problema de la elección de un factor de seguridad independiente del programa comercial para el criterio de Hecke-Brown. Adicionalmente, este factor de seguridad es enteramente comparable con los requerimientos normativos, por ejemplo, de Eurocódigo 7. Escríbete al canal. Gracias.